¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Leonardo Chum ¿A qué organización perteneces? Organización UOC ¿A qué comunidad perteneces, Don Leonardo? Aquí nos encontramos en la comunidad del Zapote, Lote 8 Don Leonardo, ¿a qué se trata tu lucha? Bueno, más que todo, tal vez en este momento no le voy a decir que es mi lucha solo, sino que es la lucha de nosotros como comunidad de Zapote, Lote 8 tenemos que luchar todos juntos para recuperar a nuestra madre tierra y de ahí vamos a trabajar conjuntamente con nuestra familia y los demás compañeros también tienen derecho de trabajar y tienen derecho de un pedazo de tierra para donde trabajar conjuntamente con nuestras familias lo que necesitamos aquí es seguir luchando para recuperar a nuestra madre tierra para que nadie nos puede quitar, nadie nos puede decir que no es de nosotros sino que aquí nosotros nacimos y crecimos y crecemos y entonces tenemos derecho de un pedazo de tierra lo que nos interesa más en este momento lo esperamos que las autoridades pongan más importancia en nuestra lucha y queremos que ellos velen por nosotros también no queremos que violen nuestros derechos yo creo que según la constitución de la república que en la constitución de la república nos dice que tenemos derecho de un pedazo de tierra según el convenio 169 de que ahí tenemos más mayor derecho de nosotros y también hablo un poquito con respecto de lo que es el acuerdo de paz y en el acuerdo de paz es lucha de nosotros y también a los campesinos tenemos mucho prioridades ahí también para trabajar y recuperar a nuestro mar y tierra eso es lo que nos, lo que nos, es lo que se trata de nuestro lucha en este momento ¿Qué es lo que piensas de la compañía rusa que quiere operar en Izabal? Lo que nosotros pensamos en contra de la minería siempre estamos en contra porque más en el futuro o en el presente nos afectará más yo creo que para nuestros ambientes mucho contaminación contamina los ríos, contamina todo lo que, los cultivos de nada sirve si vamos a decir a la compañía rusa que nos va a dar este un pedazo de terreno que nos va a dar, pero por otra parte van a trabajar entonces aquí en lote 8 no necesitamos, no queremos que trabaje la compañía nosotros queremos que nos deje en paz que nos deje trabajar, que nos deje cultivar nuestros alimentos ¿Qué piensas de las otras comunidades que están en la misma lucha? Yo pienso que las otras comunidades que siguen luchando yo creo que lo que vamos a hacer es amarrar nuestra lucha y seguir conjuntamente con ellos y para que ellos, para que ellos también sigan luchando con la tierra que no se, que no se dejan de babosear por ejemplo lo que está sucediendo también en lote 8 en este momento al momento, al momento nos dijeron de que Enric va a medir, va a comenzar la medición pero nosotros nos reaccionamos al momento de que no nos convienen porque no nos han capacitado totalmente a como debe ser nosotros queremos que nos capacita más para que estemos enterrados que es lo que tiene que hacer esa institución RIC y queremos saber si ellos no están a favor a nadie entonces lo que a nosotros nos interesa es que haga la medición pero a favor de la comunidad eso es lo que yo pienso también con las demás comunidades que esa es la lucha de ellos también yo creo que tendremos que organizar más para seguir luchando conjuntamente con las otras comunidades que están afectadas porque yo creo que también las autoridades deben de velar por ellos también yo sé de que nuestro derecho es muy importante aquí en Guatemala yo creo que está conectado con la comunidad yo creo que es muy importante alemanjo que equitativoceu yo quiero la comunidad el єnac la comunidad lo tengo los óperos la compañía rusa la compañía regione se cambiano en este el Oато SQL en esta perspectiva haya comunicado la compañía rusa por que la gente se preguntaba en la JN y se le preguntaba en el Compañí que los compañías están en cuenta y se le ayudaron a un grupo de organizaciones que se trabaja con los Grandos Agén y se le ayudaron a otro sitio por que ya les hechos con los pequeños ya tienen el tema de la gente y ya tienen la gente la gente y los ayudó a la gente En Suσιúdame, soy Ayer, soy Ayer, soy Ayer. En su casa, soy Ayer. Así, soy Ayer, soy Ayer. En su casa, soy Ayer. Ayer, soy Ayer. Esa es una buena mujer, y, le digo, es un montón de mujeres. y la gente se ha convertido en un lugar de la comunidad de Chowakil. ¿Pues la comunidad de Chowakil? Pues la comunidad de Chowakil es la comunidad de Chowakil. Hay 32 caberillas. Entonces, la comunidad de Chowakil es el que se ha convertido en un lugar de la comunidad. entonces la 함quedad son y canceled y luego que la gente le albaba y luego que la gente le a事 y luego que la gente le albaba hasta que el fondo se debe a quitar la Astro y luego que la gente le albaba hasta que la gente y luego que la gente la asunto, la gente le albaba a la gente y luego que la gente le hiciera ¿A qué le beso que chiquen? ¿Bantieres qué? ¿Bus, Bantieres?